Es importante consultar con un especialista en medicina del deporte porque de esta forma el especialista nos va a ayudar a saber si estamos en condiciones de realizar o si podemos continuar la práctica deportiva que ya llevamos realizando desde hace tiempo o por lo menos nos va a aconsejar sobre cómo hacerlo de forma más segura y además nos va a ayudar a conseguir mejorar nuestro rendimiento en aquellos casos en los que ese sea el principal objetivo. En Olimpia Quirón Salud tenemos la suerte de tener un equipo multidisciplinar que muchos de ellos además son deportistas. Esto nos permite conocer las sensaciones del deportista y hablar su mismo lenguaje. En el centro tenemos la capacidad de desde hacer una prueba de esfuerzo y conocer cómo es el metabolismo de una persona a través de las especialidades de endocrinología saber qué está pasando por dentro de nuestro cuerpo. Con todos estos datos podremos realizar una nutrición teniendo en cuenta la visión holística del cuerpo humano desde dentro al rendimiento deportivo.